Y es hora de la segunda entrevista en Unoticias, esta vez con Jorge Sosa, experto en Derecho Internacional, con quien hablaremos sobre la demanda de México hacia Ecuador, y Ecuador respondiendo que México cometió una flagrante intromisión en asuntos internos. Buen día, Jorge. Le saludo a Valeria Gómez. Gracias por la invitación, Valeria. Un gusto. Abogado, antes de empezar un poco a hablar de las alegaciones como tal de los representantes de cada país, sí quisiera saber un poco sobre su postura respecto a la demanda de México hacia Ecuador, y por supuesto, lo que pide México. Bueno, en primer lugar, México obviamente está alegando la violación del convenio de relaciones diplomáticas de Viena, es debido al principio de la inviolabilidad de las legaciones. Entonces, eso forma parte, podríamos decir, de uno de los pilares fundamentales del derecho internacional público, el tema de la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas, debido a que forma parte de la convivencia pacífica de las naciones en todo el mundo. Entonces, más allá del tema de Glass, que veo que lo han introducido constantemente, sí es un tema que preocupa, ¿verdad?, que sienta un precedente nefasto, que creo que Ecuador ha reconocido, veo que el día de ayer reconoció en una audiencia por primera vez que actuó excepcionalmente. No obstante, ya la Corte Internacional de Justicia en 1951 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva que hace el mismo Ecuador, ya dejó muy en claro que aún cuando se conceda o se piensa que se ha concedido irregularmente un asilo, no hay ninguna excepción al principio de inviolabilidad. Entonces, en ese sentido, creo yo que Ecuador, la Corte Internacional va a plegar por una sentencia condenatoria eventualmente contra Ecuador. Habría que ver cuáles son las reparaciones que podría, obviamente, en este caso la Corte Internacional, ordenar pagar al Estado ecuatoriano. Abogado, justamente ayer, bueno, usted mencionaba que Ecuador se sostiene en el discurso que lo hizo, de forma excepcional, para evitar una posible fuga del glas. Pero justamente también parte de la defensa mencionó que, bueno, argumentó que la Corte no tiene ninguna jurisdicción para ordenarle a Ecuador medidas cautelares, ya que debieron agotar, según el Pacto de Bogotá, las negociaciones y esto no ocurrió. Realmente la Corte no tiene jurisdicción, aunque, claro, luego también vimos que Ecuador demandó a México un poco contradictorio ese discurso, pero en todo caso, ¿la Corte tiene jurisdicción para dictarle medidas cautelares a Ecuador? Bueno, hay un pacto, un tratado, ¿sí?, que se firmó hace dos siglos, estamos hablando de fines del siglo XIX, que se relaciona justamente con el arreglo pacífico de las naciones del Pacífico, ¿no? El arreglo pacífico de las naciones de la región de América Latina, ¿no? Y dentro de ese tratado de arreglo o solución de controversia, que se llama Pacto de Bogotá, efectivamente plantea que los estados, previo a presentar cualquier tipo de acción jurisdiccional, deben agotar vías o soluciones diplomáticas. No obstante, supongo que la Corte Internacional va a evaluar esa excepción. No obstante, creo yo que al haber cerrado los canales diplomáticos, en este caso Ecuador-México, porque los dos cerraron el canal diplomático, retiraron obviamente a sus embajadas, y al no haberse sometido alguna contienda de arbitraje, que también lo pudo haber sometido Ecuador, más sumado a una posición de beligerancia, significa que el Ecuador siempre negó estas violaciones, creo que efectivamente no cabe la excepción de la competencia, porque México podría demostrar muy claramente que incluso Ecuador demandó también, lo cual significa que no existe ningún tipo de arreglo o de encurso, algún tipo de método o de solución pacífica que se encuentre pendiente, debido a que se agotaron esas posibilidades desde el inicio, ¿no? Claro, y bueno, justamente también luego Ecuador demandó a México, pero por, como se mencionó, por intrometerse, según ellos, obviamente a asuntos internos, con respecto a concederle asilo político a Jorge Iglesias. Pero antes de hablar un poco de esta demanda, justamente México pidió las medidas cautelares para que Ecuador garantice la seguridad de la embajada, los archivos que están dentro de las instalaciones, y para que no se agrave más este problema. ¿Hay formas que la Corte sancione de otra forma a Ecuador por este caso? En las medidas provisionales, lo único que está haciendo México es pidiendo garantías para la recuperación de bienes, o sea, que son archivos, registros de audio, videos, cámaras, temas personales, objetos personales que dejó la alegación diplomática, por la manera abrupta, obviamente, como salieron, ¿no? Entonces, más allá de que, podríamos decir, Ecuador ha dicho que no se ha comprobado que están en riesgo, en realidad, el hecho de que Ecuador haya incursionado de manera violenta a la embajada, más bien la carga de la prueba de que no hay riesgo es del Estado ecuatoriano. Y yo lo que he sostenido es que el Ecuador es el que debe haber indicado, que no lo hizo, ¿cuáles son los mecanismos que ha sometido a México para poder recuperar todos estos bienes o registros? Porque, obviamente, la alegación diplomática mexicana no puede regresar a poder, obviamente, tomar las cosas que pertenecen a la alegación y las cosas personales, ¿no? Yo creo que ahí, para mí, sí va a haber una concesión de medidas provisionales, tal vez un poco más genérica, en el sentido en que Ecuador, ordenar que Ecuador establezca mecanismos en un plazo determinado para la recuperación de bienes, principalmente, y para la preservación de temas tan importantes como registros. Obviamente, pues, en la embajada existen registros sobre temas de trámites consulares, hay, obviamente, cámaras, videos, todo eso pertenece a la alegación. Y Ecuador no ha indicado el mecanismo para recuperarlo. Yo creo que, en ese sentido, podría la Corte Internacional ordenar que Ecuador establezca mecanismos para que, en un plazo determinado, estos bienes que fueron dejados abruptamente aquí, y que, indudablemente, al no tener ninguna presencia mexicana, me parece que es completamente plausible y razonable pensar que podrían destruirse o podrían tomárselos, obviamente, de alguna manera, ¿no? Abogado, en el caso de que la demanda salga a favor de México y en contra de Ecuador, ¿cómo nuestro país se verá perjudicado respecto a las relaciones con los demás países? Bueno, ya, o sea, los países podrían adoptar posiciones unilaterales como lo ha hecho México o lo ha hecho Colombia antes de la demanda, si es que lo consideran, obviamente, que esta es una violación flagrante porque forma parte de su autonomía y soberanía, ¿no? Romper relaciones con países como lo ha hecho Venezuela y lo ha hecho Nicaragua, ¿no? Pero, en todo caso, la sentencia va a marcar un precedente para que no se vuelva a repetir algo similar. Yo creo que ahí es lo importante. Más allá, obviamente, de las consecuencias económicas por el daño que podría establecerse, se ha ocasionado no solamente a nivel material, sino también impacto que tiene que ver, como, por ejemplo, con la manera como se trató al personal diplomático por la fuerza. Eso podría generar algún tipo de cuantificación económica en una reparación integral, pero también podría la Corte Internacional ordenar temas como, por ejemplo, alguna interpretación para que no se vuelva a repetir. Expulsarlo de Naciones Unidas no es competente, la Corte Internacional, para expulsar a Naciones Unidas. Puede solicitar a Naciones Unidas, a la Asamblea General, al Pleno, que evalúe la permanencia o no del país, pero no lo puede hacer directamente la Corte Internacional, pero, indudablemente, esto será parte de la historia, podríamos decir, del derecho internacional público. Ecuador será un caso para estudiar durante siglos, durante este siglo y el próximo siglo, como uno de los casos más importantes sobre la garantía de la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas. Más que todo es el referente, en materia de derecho internacional público, el que interesa, ¿no? Que no vuelva a ocurrir nunca más algo similar a lo que pasó en Ecuador. Claro, que justamente Ecuador mencionó ayer que fue realmente un caso excepcional por la coyuntura y por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y a eso vamos justamente con la demanda que puso Ecuador hacia México. ¿Qué pasa si esta demanda procede? Porque, bueno, ahorita estamos a la espera de que la Corte se pronuncie respecto a esta demanda de México hacia Ecuador, pero justamente el lunes anunció que había demandado a México. ¿Qué pasa si esta procede? Son sobre los mismos hechos, por lo tanto, yo creo que la Corte va a intentar tramitarlos de manera paralela, ¿no? No es verdad que son sobre hechos distintos porque en la relación de los hechos, ¿sí? Se refiere justamente al tema de la posición de Ecuador de la entrega. De la entrega, obviamente, de Glass al pensar de que es una persona que no es perseguida política, sino procesada por delitos comunes. Aunque estos argumentos fueron ya discutidos en la famosa sentencia de 1951 del caso Haya de la Torre, Colombia contra Perú, cuando Colombia demanda a Perú un salvoconducto para que este famoso político peruano Haya de la Torre pueda, obviamente, salir de territorio peruano, Perú alegó prácticamente lo mismo que está alegando Ecuador, ¿no? Yo sí, a mí sí me llama la atención de que Ecuador repita argumentos que ya fueron evaluados en algún momento por la misma Corte Internacional en 1951 y que la misma Corte dijo que bajo ningún concepto había alguna obligación de Colombia de entregarlo al asilado y tampoco había ningún derecho de Perú de solicitar la entrega, que es prácticamente lo que está alegando Ecuador tanto en la defensa como en lo que ha presentado. El tema de la injerencia no se trata únicamente de expresiones, ¿verdad? De un mandatario que dice me gusta tal cosa, no me gusta tal cosa, pienso esto. Ya en la doctrina en la jurisprudencia se establece que son actos que pueden configurar una, o sea, que pueden mover, que pueden, podríamos decir, incidir dentro de la actuación de los agentes del Estado. Es decir, no se trata de cualquier expresión, tiene que haber un nexo causal de que la expresión que genera un mandatario tenga tal poder que incida en el movimiento estatal, es decir, que pueda configurar algún tipo de algún tipo de podríamos decir de coacción para que un Estado pueda moverse de un lado a otro, es decir, pueda actuar de una manera u otra. Y yo no creo que Anglo, con las declaraciones de Anglo, haya obligado a que el Estado ecuatoriano actúe de una manera u otra. En ese sentido, yo no veo que las actuaciones tampoco de López Obrador tengan efectivamente el nivel de ser consideradas como de injerencia o de intromisión en asuntos de otro país. Abogado, ahorita le voy a dar paso a mi compañero Javier Méndez para hablar sobre el mismo tema de México contra Ecuador. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenido a Unnoticias. Dicen que la mejor defensa es el ataque, y ahora Ecuador contrademandó a México en la Haya, coloca también a Manuel López Obrador en arenas movedizas, también según dicen varios especialistas, Jorge, la relación que tiene el presidente mexicano con el narco tiene todo que ver con su interés por Glass. ¿Eso cuánta verdad tiene? Más allá de que no hay que olvidar que a quien se estaba ocultando o resguardando en una embajada es a un sentenciado por la justicia ecuatoriana. Te escuchamos, Jorge. Claro, sí, pero, a ver, yo no he visto ningún argumento tanto en la demanda que ha presentado México o en la defensa, en el memorial que ha presentado de defensa Ecuador, ni tampoco en la demanda que ha presentado Ecuador contra México de alguna relación de ángel con el narco. Es decir, el tema del narco no está en estas demandas por si acaso. Lo que no hay en el proceso no existe. O sea, si usted me habla de narco, pero yo he leído obviamente los procesos y en los procesos nadie habla de narco. Bueno, esto Jorge recién empieza además, ¿no? Y Ecuador lo que sí ha relatado ya en la Haya es el plan para la fuga de Jorge Glass por parte de México. Eso también al menos ya lo tiene claro el país. Lo que Ecuador dijo fue que ya existía el salvoconducto, pero si existía el salvoconducto, discúlpeme la palabra, o sea, si Ecuador va a una audiencia a decir ya con salvoconducto en mano iba a salir, pero obvio porque va a salir con salvoconducto en mano. ¿Quién iba a otorgar el salvoconducto? Ecuador, pues, ¿no? O sea, Ecuador mismo está diciendo voy a otorgar el salvoconducto y si Ecuador dice voy a otorgar el salvoconducto, indudablemente que tiene que salir Glass. O sea, hasta los argumentos realmente de los abogados que me parecieron bastante contradictorios porque hablaron de si Glass se iba a fugar con salvoconducto en mano. Si Glass tenía salvoconducto en mano, no se iba a fugar. O sea, significaba que el propio país le estaba otorgando el salvoconducto. Lo que lee de momento el ciudadano común el ecuatoriano de calle es que un sentenciado por la justicia ecuatoriana en la embajada de México en Quito iba a salir directo para aquel país de Norteamérica y que luego pues también un país y un presidente como AMLO puede meterse en política interna de nuestro país. Es decir, pueden hacer lo que les da la gana con Ecuador. ¿Es así? Mire, yo creo que la Corte Internacional no va por ahí. Si usted me lo pregunta, o sea, yo sí tengo argumentos para decir primero, la norma del sentenciado es que estando sentenciado, es decir, estando dentro de un régimen de reclusión, ningún país se le ocurra otorgarle a un prófugo asilo político porque está prófugo, pero Glass, ente de embajada no siendo prófugo, Glass entra en la embajada sin orden de prisión preventiva, entra bajo un régimen en el cual él se encontraba bajo medidas, podríamos decir, alternativas porque ya había cumplido obviamente una pena, ¿no? Entonces, la norma está orientada a que no haya un abuso de que estando sentenciado a alguien, es decir, estando preso, detenido, se le ocurra a un estado decir al preso le otorgo asilo, pero Glass entró caminando a la embajada mexicana y no tenía ninguna orden de prisión preventiva, ¿no? Entonces, la orden de prisión preventiva viene meses después que él entra cuando él ya tenía algún estatus porque ya en el momento en que la embajada lo recibe tiene categoría justamente de huésped. Entonces, por ejemplo, ahí, sí, el argumento de Ecuador estaría un poquito medio, si es que se entra en ese tema pantanoso, que yo no creo que ni Ecuador ni México vayan a entrar en temas tan concretos, ¿sí? Porque eso obligaría, por ejemplo, obligaría a la Corte Internacional a tratar posibles violaciones a la Convención contra la Tortura en el tema de Glass. Es decir, yo de Ecuador no entraría en ese tema porque entonces le daría a la Corte Internacional a comenzar a examinar el tema específico de las torturas de Glass. Yo creo que el tema debe enfocarse más bien en la violación del derecho internacional público, del tema de la inviolabilidad de las embajadas y lo otro, yo sinceramente, yo no creo que ninguno de los dos países se meta en temas tan escabrosos como este tema del narco, difícil, muy, muy complicado. Inmunidad e impunidad lo que se menciona en estos casos, lamentablemente. Jorge, muchas gracias por la entrevista. Deja la invitación a una próxima ocasión. de la inviolabilidad de la inviolabilidad